Es que... Es que que demonios Esto es lo mejor No se te oye por cierto Hay tanta explosión que le agrega al juego Jajaja Sube fire and the flames Espera otra vez, otra vez Ah se me ha acabado el cagador Espera, espérate Ahora Uuuh que épico Tchanananan Eh